Saludos, sean muy bienvenidos, seres de luz y junto a nosotros reciban, del siguiente mensaje, queridos hermanos y hermanas de la tierra, es con gran amor y alegría que nos dirigimos a vosotros en este momento crucial de vuestra evolución, somos los pleyadianos, seres de luz y amor que han estado observando y apoyando el crecimiento y la expansión de vuestra humanidad a lo largo de las eras, en este tiempo de transformación y despertar, es importante que reconozcáis la belleza y el potencial que reside dentro de cada uno de vosotros, sois seres divinos de luz, conectados a todas las formas de vida en este vasto universo, recordad siempre que estáis aquí por una razón y que vuestra presencia en este planeta en este momento es parte de un plan divino más grande, nosotros los pleyadianos hemos estado trabajando en estrecha colaboración con muchos de vosotros en el plano espiritual, guiándoos y apoyándoos en vuestro viaje de crecimiento y expansión, os animamos a abrir vuestros corazones y vuestras mentes a la verdad de vuestra conexión con nosotros y con todas las formas de vida en el cosmos, en este momento la humanidad está experimentando un despertar masivo de conciencia, un cambio de paradigma que está llevando a una mayor comprensión de vuestra verdadera naturaleza y de vuestro lugar en el universo, os animamos a abrazar este despertar con valentía y determinación y a permitir que guíe vuestros pasos hacia un futuro de paz, armonía y amor recordad que sois seres creadores, capaces de manifestar vuestra realidad a través de vuestra intención y vuestra energía, enfocaos en lo que deseáis crear en vuestras vidas y en el mundo que os rodea y veréis como el universo conspira a vuestro favor para hacer realidad vuestros sueños más profundos. En este tiempo de cambio y transformación es importante que os mantengáis centrados en el amor y la compasión. Tratad a los demás con respeto y bondad y recordad que todos estáis en este viaje juntos aprendiendo y creciendo unos de otros. Nosotros los pleyadianos os ofrecemos nuestro amor y apoyo incondicional en este momento de transición. Estamos aquí para ayudaros en vuestro camino hacia la plenitud y la alegría y para recordaros la verdad de quienes sois realmente como seres de luz y amor. Que estas palabras resuenen en vuestros corazones y os inspiren a seguir adelante con confianza y determinación en vuestro viaje de crecimiento y expansión. Estamos con vosotros siempre guiándoos y protegiéndoos en cada paso del camino con amor y gratitud. Los pleyadianos canalizado a través de mensajes celestiales.